Es un saludo enorme de la Presidenta, para todos los realizadores, para todos quienes están concurriendo, y especialmente para el público de Mar del Plata, esta ciudad hermosa y querida, es muy especial estar aquí en el auditorium, en este auditorium donde un día Latinoamérica le dijo no al Alca, queremos nuestra cultura, queremos hacer nuestra historia con Néstor Kirchner, y la verdad que los números son impresionantes, más de 400 películas, pido un enorme aplauso para el público de Mar del Plata, 120.000 personas concurrieron a ver todas estas películas. Es el único festival clase A de Latinoamérica, sostenido también desde la República Argentina por las políticas públicas, y en estos 30 años de democracia una pequeña reflexión. Esta versión de este festival es el número 28 que se hace, 30 años de democracia, 28 años de festival. Este festival había sido comenzado en el año 54 por el general Juan Domingo Perón, y solamente se interrumpió en los periodos que no hubo democracia en la Argentina. Así que, para que el festival siga siempre, para que la cultura siga siempre en la Argentina, para que el cine siga siempre en la Argentina, democracia por muchos años, inclusión social, crecimiento y cultura latinoamericana, Argentina, para todos nosotros. Muchas gracias, y nos vemos pronto en esta hermosa Mar del Plata, que viene una temporada bárbara. Muchas, muchas gracias. Tiene que ver con la posibilidad de reforzar las políticas públicas, no solo de Argentina, sino de todos los países de Sudamérica, de que haya un fuerte impulso a todo el arte de nuestros países a través de los sistemas de medios audiovisuales. Y lamentablemente, muchas veces, los sistemas de medios audiovisuales se utilizan para transmitir otras culturas. Hay países centrales que usan estos medios para transmitir sus culturas, sus valores. Y yo creo que las políticas públicas que se vienen llevando adelante estos años, sirven también para que haya una presencia importante de producciones, en nuestro caso argentinas. Pero creo que hay que hacer una apuesta muy fuerte a las coproducciones de todos nuestros países, porque si uno ve el mercado cultural ampliado de todos los países de habla hispana, bueno, es un flor de mercado, y entonces es la potencialidad de que haya producciones y coproducciones en español, pero no solo por el tema del idioma, sino para seguir consolidando y transmitiendo nuestra cultura, nuestros valores, y muy sobre todo, la diversidad, la posibilidad de que haya muchas voces, muchas visiones, que haya visiones que tengan origen en los pueblos originarios, que tengan origen en las cosas que están pasando en nuestros países. Y esto creo que es muy bueno para el conjunto de Sudamérica. Así que este encuentro con todas distintas personalidades de países del UNASUR, creo que se va a consolidar en la formación de un espacio de la cultura y los medios audiovisuales de Sudamérica. Dentro, en el espacio del UNASUR, ¿no? ¿Y con la nueva ley de medios? Sí, bueno, tiene que ver con esto. La ley de medios, yo creo que apunta fundamentalmente a la diversidad, que haya muchas voces, es una ley propositiva que impulsa la posibilidad de que de todos los rincones de la patria y de las distintas visiones culturales pueda haber voces distintas, voces que uno no estaba acostumbrado a escuchar, y hoy surge. Mirá, si uno hubiera pensado hace unos años que el canal público, la TV pública, iba a tener la calidad que tiene en esta etapa, bueno, era inimaginable, era un lugar de paso, ¿no? En el Zapping, hoy no, hoy es un canal donde uno se queda a ver cosas, ni que hablar de encuentro, ese canal cultural, ese canal de divulgación científica, donde millones de argentinos los quedamos prendidos viendo lo que se expresa en encuentros. Y me parece que vale la pena mencionar el caso de Paca Paca, porque muchas veces en la etapa infantil, bueno, es donde se transmiten también a través de los medios audiovisuales valores, pautas de consumo. Entonces, tener un canal infantil con producciones locales que muestran a la Argentina, su historia, su cultura, su impronta, creo que es fundamental para nuestro país y es un complemento ideal para políticas que lleva adelante la Presidenta, como por ejemplo el caso de las netbooks en las escuelas públicas, ¿no? Entonces, si uno quisiera poner un nombre al trazo de estos tiempos, creo que se llama igualdad. Igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a la tecnología, y en esto el rol del sistema de medios audiovisuales es muy, muy importante.